Bueno, me estoy preparando para seguir con el cine y realmente en el estudio los encuentro los chicos del grupo Flow y entonces dije, ¿qué leen ocasión para que podamos disfrutar de una de sus canciones que realmente ya ha copado todos los nervios radiales y por qué no televisivo? Entonces, aquí me encuentro con el cantante, que es Tito, ¿no? ¿Cómo estás Tito? Tito Flow Estoy encantado de estar aquí en el programa y venimos a presentarte Una premisa de lo que es nuestro primer sencillo Perfecto Va a salir muy pronto en la radio, está sonando ahora y esperamos que cale dentro del gusto del público ¿Ustedes hacen una mezcla de bachata con...? Es bachata urbana, es algo un poquito diferente, un flavor con un poco... una guitarra más sentimental y eso es lo que les gusta ahora mismo y es lo que estamos llevando al público ahora Espero que les guste Los chicos están contentos integrando este grupo Hay que darle fuerza porque realmente es lo que hace falta acá Acá es la fuerza que se necesita para este tipo de promoción O sea, que ustedes pongan esa fuerza Sin fuerza no se consigue nada Eso es verdad Bueno, señores, a disfrutar en este momento del grupo Flow Vamos ¡Aplausos! 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 Tú me dices que me quieres Que sueñas conmigo al claro Que despiertas en las mañanas Con mi nombre en tus labios Tú juras que me adoras Que si mi amor no sabrías que hacer En verdad pareces una diosa Pero eres solo una bebé Eres muy joven para el amor Por favor, compréndeme Arranca de ti esa ilusión Lo nuestro no puede ser Venga, no juegues con fuego Que te puedas quemar El amor no es un juego Tú ya lo verás Venga, que pase el tiempo Y mucho aprenderás Mi niña linda Solo quiero tu amistad Mami, tú eres muy joven Eres bebé Tú tienes poquedad para pensar en amores Eres una niña todavía Tú lo sabes Y te falta mucho por aprender de la vida Get real Grupo Flow Me incitas y me provocas Eres toda una tentación Pero no puedo amarte Ya no incitas por favor Juras que me adoras Que si mi amor no sabrías que hacer En verdad pareces una diosa Pero eres solo una bebé Eres muy joven para el amor Por favor, compréndeme Arranca de ti esa ilusión Lo nuestro no puede ser Lo nuestro no puede ser El tiempo y mucho aprenderás Mi niña linda Solo quiero tu amistad Lo nuestro no puede ser Lo nuestro no puede ser Lo nuestro no puede ser